Por las afectaciones sobre la zona rural y urbana del municipio de Aguachica, que ha dejado la ola invernal, obligó a las autoridades municipales a emitir una circular en la que se prohíbe visitar las reservas del bosque de la huil. La medida transitoria y preventiva fue emitida por la Gerencia de Planeación y Obras del municipio y la Secretaría de Gobierno Municipal, luego de las consideraciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. De acuerdo al balance entregado por la Administración Municipal en la zona boscosa, se cayeron alrededor de 30 árboles, que sumado a las 400 familias afectadas, también fue declarada la calamidad pública en el territorio. De igual manera, afirman que en el municipio se está aplicando el plan de contingencia que establece medidas y acciones para atender de manera técnica la situación que se está viviendo en el municipio por la ola invernal. Aclaran las funcionarias que desde la Administración local no se está convocando actividades en el área del bosque de la huil, ya que sería una irresponsabilidad que se pondría en peligro la integridad de la ciudadanía. En la zona urbana del municipio, 150 viviendas resultaron afectadas por las lluvias, mientras que en el área rural 250, lo que ha motivado a las instituciones y organismos de socorro a realizar las primeras ayudas humanitarias. En primer lugar, se hizo efectiva la entrega de ayudas humanitarias a las 23 familias damnificadas del corregimiento de Barranca Lebrija, zona afectada por el aumento del nivel del río Lebrija tras el intenso aguacero de la semana pasada. Las familias damnificadas del casco urbano también recibieron ayudas para recuperar los techos de sus viviendas. El sector comercial también hará parte del grupo de personas que recibirán ayudas.